Cinco minutos pasan de las nueve de la mañana, momento de recibir a Álvaro Padrón, que ya está acá en el estudio con nosotros. ¿Cómo estás Álvaro? Muchas gracias, se vino con obsequio y todo, un genio Álvaro. Hoy un jueves, che, que a mí me gustan los viernes. Sí, te gustan los viernes. Y no quiero hablar, sí. Hoy tiene gusto a viernes. Cerramos la semana. Tiene gustito a viernes. Por eso acepté, me dice Enzo, por favor, venite, que así no perdemos el día de la columna. Claro. La semana pasada tendría que haber estado, y les aclaro, era el cumpleaños de 15 de mi hija. ¿15 de mi hija? Sí, clarita. Entonces, estaba concentrado en eso. Obviamente, oficio de papá. Feliz cumpleaños también para Clarita. Tiempos de cumpleaños. Qué lindo. Bueno, Álvaro, quizás uno de los primeros temas que nos trae a esta mesa tiene que ver con lo que está sucediendo en Argentina, ¿no? ¿Qué fue lo que dejaron las PASO allí en nuestro país vecino? Sí, ustedes ya hicieron dos momentos, ¿no? Uno, Sofi, mirando un poco la previa, y después no recuerdo el nombre del periodista argentino que entrevistaron, que estuvo muy bueno porque... Fabio Kovacic. Fabio Kovacic. Fabio Kovacic. Dejó un montón de puntas. Yo coincido mucho con el análisis de él. Y la tentación es meterse un poco en eso, ¿no? Porque además trae tanto componente nuevo, tanta... Está tan lindo. Estamos hablando tanto de ese personaje, pero en realidad, si esta es una columna internacional, mi intención es conectar ambos temas. O sea, ¿qué significa para la agenda internacional la elección de Argentina, un eventual cambio en Argentina, qué consecuencias puede tener? Entonces, me quiero meter en eso, que si ustedes observan, se discute poco. Y es tan atractiva esa intensidad y esas características que está teniendo la elección, que se come todo lo demás. Entonces, la verdad es que a mí me corresponde hacer eso. La verdad que me muerdo la lengua por hablar de otras cosas, pero quiero poner ese foco porque además es el que más nos puede traer alguna reflexión para la región y para Uruguay en concreto. Entonces, en verdad arranco diciendo... ¿Vas sabiendo que mi ley en una semana viene de vacaciones a Uruguay? ¿Ah, sí? Sí, va a estar en Punta del Este. Con Fátima Flores. ¿Estás hablando en serio? Sí, sí, sí. Se van a... Bueno, no, no. Su primer fin de semana romántico eligieron Punta del Este porque aman Uruguay. No nos falta nada. Aman Uruguay. Pero, mirá, me estás dando el pie para lo primero que quería decir, que la verdad me importa porque es una batalla que tengo y creo que pierdo absolutamente, que es esto de poner a Argentina en un lugar que merece y no en un... Últimamente estamos en esto de disfrutar del contrapunto de mala calidad con una sensación como de que nosotros somos diferentes, como... Entonces, lo primero que digo es que hay que entender que la elección en Argentina es la elección más importante para nosotros después de la nuestra. Yo sé que alguien puede decir, no, pero si Brasil es gigante, si al final uno mira y piensa en China, en Europa, en Estados Unidos, no importa. No hay ningún país que tenga tanta influencia cultural, económica, política, social. O sea, y esto que acabas de decir es una demostración. O sea, no viene de otras partes del mundo un personaje que está disputando una presidencia a pasar sus vacaciones. ¿No le pasa a un presidente uruguayo que dice algo de otro país y se genera un hecho político? Nos pasó dos veces, ¿no? Son todos, no me acuerdo si era chorros o... Una manga de ladrones. O la vieja es más dura que el tuerto. O más diciendo que somos el hermano menor. Claro, pero a ver, de allá para acá, y de allá puede ser cualquier otro país, sí eso importa. Pero de acá para allá somos el único, es el único país donde nos dan pelota. Digámoslo con claridad. Después no existimos, y con este gobierno cada vez existimos menos. O mejor dicho, existimos por líos. Uruguay salió del radar del mundo. Un día hagan esa investigación. Dejó de hablarse Uruguay en el mundo, salvo por el pasaporte de Marcet, que no tiene que ver con Uruguay, sino con poner la luz roja de un lugar donde el pasaporte se le da a cualquiera, y eso, capaz que en algunos lugares ni saben lo que es Uruguay, pero sin embargo, sí saben que pasó a ser un lugar peligroso en términos de expedir pasaportes. Y eso encendió alertas en varias partes del mundo para ver si entra alguien o no que tiene pasaporte uruguayo. Claro, porque además enseguida se asocia, no es un pasaporte cualquiera, es un pasaporte a un narcotraficante. Entonces entra en el circuito de análisis de lo que significa el seguimiento al crimen organizado. O sea, un combo lindísimo para mostrar a Uruguay. Y si ustedes observan, desde los últimos 20 años Uruguay sistemáticamente estaba siendo referido a nivel internacional por cosas o muy positivas o a veces polémicas. Acaba Alemania de aprobar una ley muy parecida a la de Uruguay de despenalización del cannabis. O sea, hay cosas que hay que en un momento evaluar de una manera más amplia, que salen de la agenda doméstica, y que además salen también de una comparación simple entre periodos de izquierda y de derecha, sino que se refieren a un periodo más largo de la historia de Uruguay en materia de política internacional. Entonces, lo que estoy diciendo es que no nos puede resultar indiferente la elección de Argentina. Porque es una elección que conecta muchísimo con diversas realidades de Uruguay y después nos activa ese mecanismo, repito, de bastante mala calidad y que yo combato, que es de querernos como diferenciar de ellos, como si además las cosas que pasaran allí tarde o temprano no van a venir para acá. Entonces, dicho esto, lo primero para mí que hay que plantear de conexión internacional es que esta sorpresa sobre Milley no es una sorpresa. O sea, hay que dejar de sorprenderse frente a algo que ya tiene un carácter de tendencia, que es el avance de los sectores de ultraderecha en el mundo. Yo acepto que hubiera sido una sorpresa lo de Trump, porque no estábamos preparados todavía para ver que eso empezaba a funcionar en la sociedad. Fue muy rápido aparte lo de Trump. Claro, y además pasaba en un lugar tan excepcional que uno decía, bueno, no, o sea, el sistema político norteamericano está tan blindado que no va a aparecer, se llegó a decir payaso, creo que era el término que más se utilizaba por los payasos, que además son... Una profesión tan noble, ¿no? Y tan seria, además, ¿no? Más allá de que hacen humor, es algo realmente muy potente. Entonces, no merecen, ¿no? Es como cuando decimos las murgas, ¿no? Esto es una murga. Y ahí murgas infinitamente superiores a lo que después queremos calificar como murgas. Entonces, ya está. Nos sorprendimos ahí, nos dimos cuenta que había un sistema nuevo de hacer política. No nos sorprendamos más, porque de ahí para adelante hubo un montón, y uno muy cerca, ¿no? Que hizo daño profundo a la región, al mundo y a nosotros también en la relación bilateral, que es el caso Bolsonaro. Entonces, mi ley no es una sorpresa. Es un capítulo más de esa ultraderecha que además, y acá viene la conexión de lo internacional, coordinan, se apoyan, se financian, se copian. O sea, vuelvo a Delacoste, ¿no? A ese análisis que él hace de cómo esto ya es un sistema de ideas, de formas de hacer política, que no tiene nada de nuevo, nada de nuevo, salvo el componente tecnológico de lo que significan los sistemas de comunicación, que están apoyándose mucho en las redes sociales, pero en lo demás es la vieja derecha dura que se había metido en el clóset y que ahora salió. Y tanto salió que se saludan entre ellos. Y el caso de mi ley es muy representativo, porque ustedes vieron la ola de saludos que le... O sea, alguien duda a esta altura de que funcionan como un equipo y que se retroalimentan. Entonces, eso es un componente internacional y digo, Argentina viene a traerle a ese actor internacional una buena noticia que es, mirá, ahí ganamos. Que además venían de un golpe. Mi última columna fue sobre España y ahí decíamos, parece que se paró esa ola en Europa con la elección española. Bueno, cruzó el Atlántico y tienen una victoria entre comillas. Vuelvo al análisis que hizo este periodista cuando hablaron con ustedes. Vamos a ver, las PASO no son un reflejo luego directo en las elecciones, pero esto es muy grave. Y también España ahora quedó en un tembladeral, ¿no? Sí, se abrió de vuelta el paquete. Vamos a ver, ¿no? Porque es un movimiento que no cambia la realidad estructural, pero define de alguna manera y está todo abierto, como está todo abierto en Argentina. Ahora, lo que digo es, la primer conexión internacional que traigo es que no estamos frente a un hecho aislado. Es un personaje muy particular, probablemente cada uno de estos referentes de ultraderecha le pone un condimento distinto, sobre todo para tratar de conectar con su realidad, pero digamos, es parte de esa corriente y por lo tanto yo diría estamos, bueno, justamente con la comprobación y yo creo que los saludos demuestran algo que tampoco estábamos tan acostumbrados que es que ya no les da vergüenza. O sea, empiezan claramente a sentir que pueden ir por todo y poder mostrar todas sus aristas. Entonces, por eso decía esto del closet, ¿no? Es como, no me acuerdo si fue con De la Costa que lo hablaban, que antes no se decían la palabra derecha y lo hemos hablado con varios, con Broquetas, con... Ahí está, había como una especie de... Antes derecha, claro, no lo dice. No lo dice, pero imagínate ya en esta ultraderecha, ¿no? Pero ahí me voy a una segunda cuestión que tiene que ver con el campo de la derecha y que es política internacional, que significa el desplazamiento de la centro derecha con la aparición y con el triunfo de este tipo de sectores. Y en Argentina se volvió a comprobar porque acá el golpe duro fue para Juntos por el Cambio, ¿eh? Porque si ustedes... Yo conectaba tu análisis previo con el resultado y con el análisis del periodista y lo sorprendente fue los lugares que ocuparon el primero, segundo y tercero y las encuestas daban por lejos el triunfo de Juntos por el Cambio, ¿no? Más allá de la disputa interna, la suma de esos dos candidatos de Burlitz estaba por encima. Creo que ahí estuvo parte de la sorpresa de los argentinos. Exactamente. El error más grande de las encuestas es eso. Y el cambio es radical, porque si bien la diferencia de puntos es menor, miren que estamos hablando de tres puntos entre el primero y el último y uno entre el tercero y el segundo, entonces, por eso digo que está todo abierto. Pero el cambio es radical, ¿por qué? Porque significa que el hombre salió con viento en la camiseta. Porque una cosa era Burlitz ganando la interna junto por el cambio y luego diciéndole a Milley, bueno, vení ahora conmigo y otro es lo que pasó ahora que genera una cuestión rarísima para la primera vuelta porque tienen que competir porque ahora todos sabemos que a segunda vuelta va a masa porque es imposible, él tiene un piso de votos porque en esta elección la clave es el piso y algunos votantes Rodríguez Larreta que también porque ahí vino la polarización ¿qué terminó pasando? Marchó el candidato más dialoguista más de centro-derecha dentro de eso y quedó toda la ultraderecha junta solo que una ultraderecha es bastante más auténtica que la otra entonces ¿qué va a decir el tipo? Voten al original no a la copia y ahora soy mano yo entonces vení vos a porque además se parece mucho y ese es el problema de la centro-derecha para no perder votos se está corriendo hacia la ultraderecha en todo el mundo pasó en Francia pasó en Italia pasó en Brasil pasó en Chile y desaparece la centro-derecha democrática porque vienen estos otros que tarde o temprano les dicen ya está yo ya no te preciso más te usé un tiempo para dar una cara un poco más potable pero no te preciso más porque la gente ahora me está votando a mí entonces esto es Meloni ¿no? en Italia esto es Le Pen en Francia esto fue Katz en Chile que hizo desaparecer a todo lo que gobernó durante mucho tiempo que era Piñeda y compañía entonces en Argentina es igual les pasó eso en Brasil ni que hablar el Centrao aunque me le dicen en un momento terminó apareciendo Bolsonaro ellos creían que iban a presentar un candidato después del juicio político y dejar preso a Lula pero no consiguieron y el otro les gana y después no tenían como pararlo y ahora y eso es lo bueno ya tenemos la experiencia terminaron teniendo que acordar con Lula para volver a tener un papel y para sacar al personaje del gobierno entonces es como una película que ya la vimos y se parece mucho a lo que está pasando en Argentina y ojalá en Argentina se use mucho el tema internacional para explicarle a la gente lo que ya les puede pasar porque si no lo conectan va a quedar como una discusión nacional entonces ahí tenía no sé si Lieber me ayuda algo que tiene que ver con política internacional y que es lo que quiero usar ahora como enganche para el siguiente comentario a ver Lieber si podemos ver esta discusión entre el Papa y Miley que defiende la justicia social que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos Miley del Papa al imbécil ese que está en Roma es increíble yo quiero estoy esperando que la gente que tiene sensibilidad con respecto a la iglesia católica sobre todo en Argentina incluso en Uruguay porque ahora voy termino siendo una maldad tipo el turco trayendo la referencia no solo a las vacaciones que va a pasar aquí sino las referencias a la política exterior uruguaya que hace Miley y su afinidad con la calle pero ¿por qué pongo este ejemplo de la polémica entre Miley y el Papa? después el Papa dice una cosa muy interesante ¿no? a ver lo tenemos ahí recompone es curioso se recompone siempre porque es centrípeta no es centrífuga no cree hacia afuera posibilidades de reforma la derecha siempre es centrípeta ¿no? ¿y cuáles serían los antídotos? ¿por qué? lo estamos viendo cada vez más cerca la justicia social no hay otro bueno la verdad que es una síntesis de lo que estamos viviendo porque el Papa le contesta a Miley primero diciendo que la derecha es lo que es ¿no? es muy interesante esto de centrípeta ¿no? pero luego dice el antídoto de la justicia social que es Fred justamente por lo que va Miley que no tiene ningún problema de decirlo no, no, no voy contra la justicia social voy él se mete con la raíz de entre otras cosas la concepción por ejemplo del peronismo bueno es el primero que se mete con Evita ¿no? y así sigue entonces ¿qué quiero traer sobre política internacional de esto? de que Miley va a sacar Argentina del mundo va a sacar Argentina del mundo volvemos a tener un escenario parecido al que hizo Bolsonaro con Brasil lo dijo ¿no? después tuvo que salir su canciller a arremarla un poco pero por supuesto pero lo dice en clave como si él estuviera ya formulando su política internacional yo estoy adelantando el resultado porque él no dice no, claro todos los efectos claro los efectos que eso trae él no se hace cargo de eso lo que está diciendo es no voy a negociar con comunistas tiene la capacidad de meter en el campo del comunismo a todos entre otras cosas a Lula y a China bueno China por lo menos con una manera simplista lo puede asociar en relación al partido comunista chino pero es un disparate tan grande lo que dice pero a mí me parece que lo más importante es decir el resultado que eso va a tener porque si uno no tuviera ya la experiencia estaría fallando estaría diciendo bueno un debate más de futuro de proyecciones ahora puede decir que esto ya pasó y en el caso de Argentina con un país que está al lado que es Brasil entonces yo creo que es muy importante decir esto para que empecemos a ver las consecuencias posibles y empecemos a exigir pronunciamientos también la política uruguaya no se puede callar la boca frente a esto el presidente va a decir bueno yo no me puedo meter bueno fue lo que dijo en la política de mi vecino que lo hizo sistemáticamente en relación al gobierno de Alberto Fernández vivió interfiriendo en la política doméstica argentina incluyendo programas de televisión argentinos claramente definidos en clave política interna entonces la verdad es que yo sé que se ha callado mucho en relación a Brasil salvo algún gesto que hizo con Bolsonaro nunca criticó a Bolsonaro es más en un momento apostó a que Bolsonaro fuera su apoyo el otro por supuesto lo dejó en banda inmediatamente sobre todo en las discusiones internas del Mercosur pero termino con esta maldad que es la política interior exterior uruguaya y por lo tanto lo que nos preocupa a nosotros Millet ya dijo que tiene afinidad con la posición del gobierno uruguayo yo estoy esperando la respuesta del gobierno uruguayo porque le puso título con mucha claridad voy a reventar el Mercosur exacto o sea él ahora hay una virtud que tiene Millet que es que dice las cosas claras entonces ¿qué dice el gobierno uruguayo sobre eso? porque es cuando se decía que la política exterior de Uruguay en el Mercosur significaba un riesgo enorme de dañarlo algunos decían que era se estaba haciendo terrorismo que se estaba exagerando bueno Millet está diciendo eso que él interpreta la política de Uruguay en el Mercosur como la política que dice el Mercosur no nos sirve lo que hay que hacer es disolverlo entonces si un candidato presidente del país vecino más importante que tenemos nosotros y que tiene elecciones está diciendo que esa es la interpretación que él tiene de la política exterior uruguaya y que la va a apoyar y que por lo tanto va a haber una influencia en la correlación de fuerzas yo he escuchado los otros días en otro programa no voy a decir cuál a un experto que decía al fin va a quedar claro que no estamos solos y que por lo tanto va a poder ocurrir lo que Uruguay necesita que es que se acabe el Mercosur entonces no estoy diciendo que esto es una opinión solo de mi ley ya hay receptores en Uruguay que dicen al fin aparece realmente un aliado no como Bolsonaro que nos soltó la mano y ahora sí aparece uno y por lo tanto ojalá gane mi ley entonces esa reflexión que hace una persona muy importante del mundo del agro y no es casual que sea de ese mundo nos demuestra que eso está totalmente dentro de Uruguay y que por lo tanto no es una cuestión cualquiera no estamos hablando de una elección en no sé Europa en Estados Unidos en China en Asia que uno analiza con preocupación porque no estamos hablando de algo que nos interpela directamente que genera ya coincidencias a nivel interno y que por lo tanto va a tener una materialidad tan concreta como eso yo espero una respuesta del gobierno uruguayo no porque se meta en la elección interna argentina sino porque responda a algo que se está asociando directamente con su política pública y que tiene una consecuencia inmediata el periodista de central el que administraba esa discusión era una tertulia y ya se imaginarán por donde voy preguntó más de una vez pero ¿qué significaría eso para Uruguay? ¿qué significaría para el Mercosur? y este señor decía olímpicamente lo mejor que nos puede pasar que se disuelva el Mercosur que es lo que mi ley está diciendo y lo que dice que coincide con la calle entonces cuidado ¿no? cuidado con subestimar este proceso y solo leerlo en la clave electoral que aparece en la mayoría de los medios con una cierta dosis con esto además ahora de su pareja ¿no? ya con lo de las vacaciones me mataste Diego me genera la idea de que solo estamos interpretando la parte digamos casi farandulesca de la política ¿no? y nos está faltando comprender que no estamos hablando de algo que nos quede a lejos o que no nos impacta entonces mi ley pone en blanco sobre negro lo que realmente piensa una parte de la sociedad argentina y yo agregaría una parte de la sociedad de la región porque también esto va a conectar con una parte de Brasil es un gran dolor de cabeza para este momento clave en donde estamos tratando de recomponer de manera plural de manera plural una hoja de ruta para la región en un momento en donde necesitamos pesar más en el mundo entonces lo más peligroso de mi ley es que ahora sí puede aparecer el efecto bloqueo bloqueo en clave sudamericana que nadie logró y por eso a pesar de que quedaron muchas cosas pendientes en la reunión esa que se llamó retiro en Brasilia todos estuvieron o sea hubo una reunión en donde no faltó ningún país con un mi ley puede empezar a volver esa lógica donde un país diga no voy y eso es gravísimo sobre todo con un país importante como Argentina y en clave Mercosur esto no es Uruguay por dos razones primero por el tamaño segundo porque es más explícito entonces y porque además mi ley va a practicar algo que no pudo practicar la calle que es destruir la política exterior anterior o sea la calle tuvo un límite por más que hizo cosas muy complicadas muy complicadas no llegó porque la propia coalición creo que lo dijimos una vez acá aparecen ruidos permanentes dentro de la coalición y además tenemos prácticamente la mitad del país organizado en otra perspectiva política hay dentro de poco una elección entonces ya no hay condiciones para que Uruguay sea el que se encargue de destruir el Mercosur pero apareció un suplente con bastante más fuerza y que además dice claramente yo voy a seguir ese camino lo cual hay que hacerse cargo de que ese camino lo abrimos desde acá o sea esa expectativa esa mirada se armó desde aquí y la toma este señor entonces alguien tiene que salir a decir o que no es así o que bueno me arrepiento de haberlo hecho no sé algo debería responderse porque es muy peligroso este asunto y ojalá esta clave se instale en la discusión argentina quizá deberíamos generar situaciones en donde nos hagamos cargo de ir a Argentina a explicar cómo eso operó aquí para que entre la discusión de la política internacional en la campaña electoral argentina porque lo que está pasando no es solo un problema de ellos y yo creo que hay que evitar que quede solo el Papa respondiéndole a nivel internacional seguramente van a aparecer otras voces y seguramente la elección argentina va a ser una elección muy mirada a nivel internacional pero por lo pronto hagámonos cargo desde Uruguay de haber generado un centro hablando en fútbol que cabecea a este señor y que genera una expectativa muy peligrosa es como un pase de responsabilidad que tratamos que se trató de hacer desde aquí y no funcionó y que ahora lo toma alguien que tiene en vez de digamos una pistola de agua un misil en sus manos que es la responsabilidad de la política exterior argentina lo quise poner en esta perspectiva porque hoy mi ley y la elección en argentina tiene varias aristas incluyendo esta que estamos hablando de la farándula que desvía el foco sobre cosas que tienen una materialidad y que en el caso de Uruguay nos empatarían directamente pero además nos hacen responsables de los de las agendas que instalamos y de las que en un momento soltamos diciendo bueno ahora en vez de flexibilizar vamos a modernizar pero dejamos plantada una semilla que puede crecer de una manera muy negativa y ojalá podamos intervenir miren lo que les voy a decir yo estoy al revés de lo que dice el presidente creo que desde Uruguay necesitamos interactuar con la elección argentina por muchas razones quise decir la fundamental en mi caso que es la posición de política internacional ojalá eso permee dos sociedades que como dije al principio están permanentemente interrelacionadas en esta altura creo que tenemos migraciones permanentes va a pasar en estos días entonces ojalá uruguayas y uruguayos en esa cuestión de estar acompañando parte de la Argentina en muchos sentidos también hablen de política y también digan estas cosas y también generemos una sinergia que nos permita pensarnos como región gracias albargo padrón a ustedes gracias gracias gracias